Oye chico, prepara la cédula de tu difunta abuela que pronto son las elecciones Los candidatos que quieran gobernar, sepan que cuento no come la gente Pues con tamales o con aguardiente, o por vermelada la gente no va a votar Los candidatos que quieran gobernar, mejor que sean honestos y decentes Porque hay muchos con antecedentes, que porque están untados de paracos o de par Cuando están en campaña, aparecen, pero si los eligen, ya se pierden Y elaboran proyectos, con las leyes, las que los favorecen, como siempre Y crece el ausentismo, sesionando, pero son muy puntuales, es cobrando No, 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 que no le compren el voto, no, ¿por qué? Si van a gobernar, cumplanle al pueblo, si van a gobernar, ojo al empleo Si van a gobernar, que haya progreso, si van a gobernar El que es honesto, no tiene por qué andarlo diciendo El voto en blanco no deja de sonar, y es porque el pueblo ya piensa diferente Pues nos mamamos de los carruseles, y de los chanchullos que abundan sin cesar En nuestra patria debían aplicar, una sanción muy certera y concluyente Que aquel que elijan y sea incompetente, al lado de Garabito lo debían encerrar Que aquel que elijan y sea incompetente, al lado de Garabito lo debían encerrar